bien, estamos de regreso, vámonos con Guillermo Cinta, los cintarazos. Buenos días, estimado Teodoro Rentería, muy buenos días, amigos de Irradia, Noticias Morelos, y de Entérese, con Teodoro Rentería. Estos son los cintarazos del lunes siete de febrero del año dos mil veintidós, que es titulado Desdoblamiento, Desdoblamiento. El escritor Robert Balfour Stevenson, repito el nombre, Robert Balfour Stevenson, nacido el 3 de diciembre de 1850 en Edimburgo, Escocia, y muerto a la temprana edad de 44 años, víctima de un derrame cerebral, quizás nunca imaginó que con su extraordinaria obra El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, traducida por primera vez al idioma inglés en mil ochocientos ochenta y seis, estaría pronosticando la conducta de centenares de servidores públicos y políticos mexicanos del año dos mil veintidós, de cualquier filiación partidista. Dicha novela trata acerca de un abogado, Gabriel John Utterson, quien investiga la extraña relación entre su viejo amigo el doctor Henry Jekyll y Edward Hyde, caracterizado por su misantropía, que significa antipatía hacia el hombre como ser humano. El libro es conocido por ser una representación vívida de la psicopatología correspondiente al desdoblamiento de la personalidad. Ahí parece que ya me van entendiendo. Muchas veces me he referido al doble discurso utilizado por nuestros políticos, pero creo que hay algo de mayor peso específico predominante entre quienes integran la élite gubernamental y que es la doble moral, aunque algunos ni siquiera tienen moral, son amorales. Pero, ¿qué es la doble moral? Una apretada definición indica que es un criterio aplicado con mayor rigor en un grupo o en algún individuo que en otro. En pero, la doble moral es injusta porque viola el principio de justicia conocido como imparcialidad, la cual debería aplicarse a todas las personas sin parcialidad ni favoritismo. Aunque la doble moral, por lo general, es una práctica que se condena, su empleo es común, va ligada a la hipocresía y tocante a la política con la mentira. Desde luego que la vida pública dispone de honrosas excepciones, pero se cuentan con los dedos de una mano. Hoy por hoy, las administraciones públicas de cualquier ideología están infiltradas por ampones institucionalizados que en algún momento generaron grandes expectativas de cambio, pero lo que realmente observó la sociedad fue la inexplicable transformación económica de los miembros de las élites gubernamentales. El político profesional es un experto en subestimar la realidad que proyecta ante los ojos de la ciudadanía. Los esfuerzos para defender una situación en la que se alegue la existencia de una doble moral terminan negando que ésta se esté aplicando o bien se intenta acabar con la discusión, dando una buena razón para el trato diferente. Sucede todos los días, por ejemplo, cuando se realizan pingües negocios al amparo de la clandestinidad que otorgan los intrincados vericuetos del poder. Un ejemplo de lo anterior es el escándalo de un hijo del presidente de la república vinculado a una red de complicidades entre Pemex y cierto consorcio de energía de los Estados Unidos. Y viene el doble discurso, como cuando a los niños se les prohíbe realizar actos tales como ingerir bebidas embriagantes o fumar, mientras los adultos sí lo hacen. Nuestros políticos presumen códigos de ética y honestidad, y ya saben quién lo hace a diario en Palacio Nacional, cuando simultáneamente violan esos principios doctrinarios y pasan por encima de la legislación vigente, sobre todo en cuanto al tráfico de influencias se refiere. En la novela de Stevenson, el doctor Jekyll hace una confesión hablándonos de su personal predisposición psicológica a la dualidad. Dualidad. Dotado de un ánimo jovial, su ambición social y profesional le exige comportarse en sentido contrario. Esta tensión entre jovialidad y seriedad crea en él una profunda duplicidad de vida y lo lleva al descubrimiento de lo que considera una verdad general, que es la tesis de la dualidad de la naturaleza humana. Chequen. Día tras día y desde las dos dimensiones de mi inteligencia, la moral y la intelectual, me fui acercando así cada vez más a esa verdad, por cuyo parcial descubrimiento he sido condenado a tan horrible naufragio, que el hombre no es verdaderamente uno, sino verdaderamente dos. Trienios van y sexenios vienen, pero el problema que siempre tendremos los mexicanos será toparnos con funcionarios y políticos multifacéticos, a veces inmersos en la representación vívida de la psicopatología correspondiente al desdoblamiento de la personalidad. Son personajes de Stevenson, son personajes de la novela Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Por ahora llevan tres años disponiendo de todos los recursos del Estado mexicano, primero para mentir y desdoblar su personalidad y después teniendo como objetivo realizar y encubrir lucrativos negocios proyectando personal, personalidades impolutas, inexistentes, o sea, una doble moral plagada de hipocresía. Señoras y señores, les deseo a todos ustedes que pasen un magnífico lunes y desde luego que tengan un feliz fin, un feliz inicio, inicio de semana. ¡Gracias!